Pero esos cuatro hermanos siguen en las calles. Hay que crear soldados que los derroten de un solo golpe y esto nos ayudará a hacerlo. Debe ser sintetizado. Aquí es donde tú participas. ¡Uy, el cerebrito! ¡Ay, Rock! ¡Mira esto! ¡Pips! ¡Tengo que conseguir el final de esto! ¡Piensa lo que haremos con esto! Siento que estoy en clase de ciencias. Ahora necesitamos sujetos de prueba. ¡Pips! ¡Candidatos que fácilmente sigan todas mis órdenes! De gran tamaño. De bajo intelecto. ¡Me arde! ¡Me duele! ¡Qué está pasando! ¿Qué nos está pasando? ¡No lo sé, pero me siento grandioso! ¡Esto va a ser genial! ¡Se siente raro! ¡Siento hormigas en el pantalón! ¡Pero de los grandes! ¡Jacer! ¡No lo sé! ¡Nos vemos! ¡Felicidades en el pantalón! ¡Felicidades en el pantalón! ¡Felicidades en el pantalón! ¡Felicidades en el pantalón! ¡Felicidades en elator! ¡Felicidades en el Powinian! ¡Vamos a ser germana! ¡Felicidades en el pantalón! Gracias.